¡Adiós! La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la paz de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Amén. Al Padre José Daniel Duque y también al diácono Ángel Pérez. Y por los hermanos también que en los próximos días, las próximas semanas van a ser ordenados sacerdotes, que Dios les ilumine en este ministerio al que han sido llamados. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiárate, contra ti, yo pegué. Y de mí, Cristo, apiárate, contra ti, yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Por tu inmensa gloria, Padre, te alabamos, te adoramos, con amor te bendecimos, creador, te glorificamos, Señor Dios Rey Celestial. Padre, Padre todopoderoso, por tu Hijo Jesucristo, gracias te damos nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Señor Dios, Hijo del Padre, Cordero de Dios bendito, tú que quitas el pecado, ten piedad, Jesucristo. Nuestras súplicas atiende, unigenito bendito, tú que estás a la derecha del Padre, oyenos Cristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Porque sólo tú eres santo, altísimo Jesucristo, sólo tú Señor del mundo y junto a ti el Santo Espíritu. Porque sólo tú eres santo, porque sólo tú eres santo, altísimo Jesucristo. En la gloria de Dios Padre, amén por todos los siglos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que por medio del apóstol San Juan, has querido descubrirnos la profundidad de la vida y del amor de tu Hijo. Haz que seamos capaces de conocer y de amar cada día más a Jesucristo, nuestro Redentor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y lo hemos visto con vuestros ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida, que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo, Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Alégrense, justos con el Señor. Alégrense, justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Alégrense, justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria, ven todos los pueblos. Alégrense, justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense, justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Alégrense, justos con el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión en esta fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista del 27 de diciembre. Tenemos varias fiestas estos días que hemos celebrado luego de la Navidad. San Esteban, Proto Mártir, el primer mártir de la Iglesia. San Juan Apóstol y Evangelista y también el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, de estos mártires. Los que están cerca del nacimiento del Señor y en la Navidad, para recordarnos también el sentido del nacimiento de Jesús. Nos habla con esta fiesta, la liturgia y el santoral de lo que es la vida de Jesús y de lo que es también la vida del cristiano. Con Esteban, el Proto Mártir y con los inocentes, los santos inocentes, que también nosotros somos llamados al martirio, a dar la vida por el anuncio del Evangelio, aquel que San Juan Apóstol y Evangelista comunicó al conocer a Jesús. Por eso es que el encuentro con el niño Dios en el pesebre, al contemplarlo, nos lleva a asumir nuestros compromisos en la vida cristiana. El primero, a anunciar el Evangelio. Y para anunciar el Evangelio, tenemos que conocerlo, tenemos que tener experiencia de él. Por eso, en la lectura que hemos escuchado, en la primera lectura del apóstol San Juan, nos recuerda que anunciaba lo que habían visto y oído, porque tenían experiencia del Señor, que lo refleja también de manera directa en el Evangelio, el mismo San Juan, a quien recordamos en esta fiesta, cuando corrió al sepulcro y entendió que Jesús había resucitado, entendió las escrituras, que tenía que resucitar al tercer día para darnos la salvación. Y nos preguntamos por qué el Evangelio de la resurrección en este tiempo de la Navidad. Es porque para nosotros los cristianos es aún más importante aquella Pascua, la de la resurrección, donde se cumple definitivamente nuestra redención, ese paso de Jesús de la muerte a la vida, para darnos a nosotros la salvación. El Redentor nos da la salvación, este Redentor que durante estos días contemplamos en el pesebre. Vivimos la alegría de su nacimiento, pero entendemos también su misión, que de la cuna hace ese camino del Calvario para llegar a la cruz y darnos la salvación. Viviendo también el martirio, como lo vivió Esteban, también los santos inocentes y por supuesto anunciando ese mismo Evangelio. A nosotros pues nos queda el compromiso durante estos días de la Navidad que aún estamos viviendo, en la octava de Navidad, de vivir nuestro compromiso cristiano, de anunciar el Evangelio, de tener la experiencia para poder anunciarlo. Tal vez hemos celebrado alguna fiesta de sembrina, algún compartir navideño, pero no hemos celebrado el nacimiento del Salvador. Y si no hemos celebrado el nacimiento de Jesús, pues no vamos a tener nada que compartir, no hemos conocido su Evangelio, no hemos conocido el por qué nace y por qué se ha hecho el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pidamos a Dios que nos permita conocerle, estar más cerca de Él a través de su palabra, a través de los sacramentos. Y al tener esta experiencia de Jesús en nuestro corazón, podamos anunciarlo también con nuestra vida, con nuestro testimonio de vida. Anunciando el Evangelio, como nos invita San Juan, apóstol y evangelista, y con nuestra propia vida, como nos invitan con su testimonio San Esteban, el Proto Mártir, y los santos inocentes, a quienes recordaremos este 28 de diciembre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentemos a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones. Por nuestra Santa Madre Iglesia Católica, para que continúe siendo signo de amor, de esperanza y de reconciliación entre todos nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los gobernantes, por todas las personas que tienen una situación de liderazgo, de poder, para que se dejen guiar por el Espíritu Santo e iluminados por Él, sean fieles para buscar siempre el bien común. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las familias venezolanas y las del mundo entero, para que, a ejemplo de la Sagrada Familia, podamos nosotros construirnos en amor, paz y prosperidad, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los empleos de cada uno de nosotros, que en este momento estamos necesitando, que requerimos una transformación de vida, para que nuestro Padre Celestial nos permita concedernos lo que le pedimos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, para que nuestro Padre Celestial le conceda a cada una de ellas su pronta liberación, oremos. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre del Cielo, la oración de tu iglesia, que llena de confianza por el nacimiento de tu Hijo, te suplica por toda la humanidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Jesús. Esta era la casa, esta era la casa que yo les decía que al llegar a ella las puertas se abrían, que al llegar a ella las puertas se abrían. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para la venida del niño Jesús, para la venida del niño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un manojito de rubios cabellos, dame un manojito de rubios cabellos. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para la venida del niño Jesús, para la venida del niño Jesús. Cuando Jesús venga, cuando Jesús venga y yo venga con él, pongan en la mesa el mejor clavel, pongan en la mesa el mejor clavel. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para la venida del niño Jesús. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica Señor los dones que te presentamos y haz que por esta Eucaristía participemos del conocimiento profundo de tu Hijo que concediste a San Juan en la última cena. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual en el misterio santo que hoy celebramos, se hizo presente entre nosotros, sin dejar la gloria del Padre. Siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra. Y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo, para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra, de su gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santo, en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y la gloria es por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz se les dejo, mi paz se les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, vania. En Belén de Judá nació Cristo mi Rey, en Belén de Judá nació Cristo mi Rey, Y Él es tan pequeño y del mundo es creador Y Él me dará el valor para vencer el temor Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Envuelto en pañales está Aquel que me viene a salvar Envuelto en pañales está Aquel que me viene a salvar Él es mi salvador, mi Señor y mi Dios Y Él me hará vencer aunque de brazos esté Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Ven a mi vida, oh Cristo mi Rey El pesebre está listo y es mi pobre corazón Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Yo te entrego mi alma como regalo de Navidad Oremos Por medio de este sacramento que hemos recibido En la fiesta de San Juan Evangelista Concédenos Señor Que habite siempre en nosotros Tu Hijo Jesucristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Corre caballito vamos a Belén A ver a María y al niño también Corre caballito vamos a Belén A ver a María y al niño también Al niño también Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Los tres reyes magos vienen del oriente Y le entran al niño hermosos presentes Los tres reyes magos vienen del oriente Y le entran al niño hermosos presentes Hermosos presentes Dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Radio Natividad Radio Natividad Pero ponerte de air